Música Nos pronunciamos en contra absolutamente en contra de la decisión de la Asamblea Nacional de haber realizado esa juramentación ilegal de unos ciudadanos supuestos diputados de Amazonas. Nosotros consideramos que esto es un hecho ilegal que ha realizado la mayoría que compone la Asamblea Nacional es un hecho írrito el Partido Comunista lo deplora y por supuesto que las autoridades, en este caso el Tribunal Supremo debe reafirmar que esto es un hecho que no tiene validez esta designación de esos diputados de Amazonas, un hecho político evidentemente de provocación contra nuestro pueblo y que tiende a agudizar la confrontación interinstitucional entre poderes, por supuesto en el marco de un plan de desestabilización, del plan que desarrolla el imperialismo y que estos sectores de la derecha venezolana son operadores del plan del imperialismo y como parte de ese plan imperialista de la derecha venezolana la calla frente al imperialismo norteamericano existe también esta situación peligrosa y nos pronunciamos una vez más sobre ello de los asesinatos selectivos de cuadros de dirigentes populares revolucionarios de militantes de activistas del proceso independientemente de donde militen es un hecho sumamente peligroso que hay que frenar es necesario una acción eficaz contundente del Estado venezolano y también de las organizaciones del movimiento de las fuerzas del proceso y del movimiento popular revolucionario porque evidentemente aunque hay hay una acción por supuesto del delito común pero también es muy evidente que hay acciones programadas para liquidar físicamente a personas que están vinculadas al movimiento popular a las fuerzas del proceso revolucionario y eso hay que revertirlo porque efectivamente nos pueden estar llevando como es la intención a una situación de guerra civil que hay que impedir y hay que impedirla ¿cómo? profundizando el proceso revolucionario abriendo las compuertas de la participación protagónica de nuestro pueblo de nuestra clase obrera neutralizar todas las capacidades agresivas delictivas criminales de la derecha opositora es necesario fortalecer al proceso revolucionario con una gestión de gobierno eficiente construyendo colectivamente las políticas con la fuerza del proceso e insistimos el partido comunista una vez más sobre la necesidad de realizar de lograr dirección colectiva y unitaria sobre el proceso para fortalecernos frente al plan criminal de la derecha proimperialista que se pone en evidencia una vez más no solamente por lo que ya acabamos de decir sino también por las declaraciones de voceros del imperialismo estadounidense que piden revocatorio ya ponen en evidencia que el plan es de ellos y que esta derecha criolla no es más que operadores serviles del plan imperialista impan Drucker el Depos oven de laasına que las